Comunidad Uni Magdalena, mi nombre es Jesús Escorcia, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Electrónica y actualmente estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería. Y mi nombre es Hubert Guevara, estudiante de Medicina de décimo semestre. Juntos llevamos muchos años trabajando en diferentes espacios por el bien y los intereses de los estudiantes de la Universidad de Magdalena. En espacios como la tarifa diferencial, la seguridad por los estudiantes. Hace poco presentamos un proyecto que busca exonerar a los estudiantes de esta universidad el pago del derecho a grado. Es por esto que queremos seguir construyendo juntos la universidad de nuestro seño. Vota 02 al Consejo Superior.